Atención a esta cifra que demuestra que los vigilantes no están nada seguros. En promedio cada tres días es asesinado un celador. Un proyecto de ley pretende mejorar sus condiciones laborales y su seguridad personal. 177 homicidios de vigilantes entre enero de 2015 y mayo de este año. Las mínimas condiciones se requiere que la labor de la vigilancia privada en Colombia sea reconocida como una labor de alto riesgo. El principal problema que en este momento tienen los vigilantes es la falta de protección hacia su misma persona y a su estabilidad laboral. Cursa en el Senado un proyecto de ley que ya superó el primero de cuatro debates. Prevé seguro de vida, reconocimiento como actividad de alto riesgo y exámenes médicos cada cinco años. Un proyecto que permite pactar jornadas laborales de 12 horas para que los trabajadores puedan estar un poco de más tiempo en su jornada laboral, pero menos días. La iniciativa también establece que las cooperativas de vigilantes ofrezcan los mismos derechos laborales de las demás empresas del sector seguridad. Lo cual pues no tenemos las mínimas garantías para la integración familiar y eso nos duele porque nuestros hijos están sin padre o sin madre en el tiempo que nosotros estamos laborando. Este es otro de los dramas de los cerca de 250 mil trabajadores de vigilancia y seguridad privada en el país.